Verifique el correcto funcionamiento de los parlantes. Apague el cigarrillo y mantenga en silencio el celular, gracias y disfrute la película. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías, ¿qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte, quisiera poder enfrentarte. Amar como tú amas, sentir como tú sientes. Jesús, mirar a través de tus ojos, Jesús. Jesús, contigo mi camino es difícil. Jesús, me exiges abrir un nuevo horizonte en la soledad de mi noche. Jesús, no, no puedo abandonarte. Jesús, en mí penetraste, me habitaste, triunfaste, y hoy vives en mí. Sentir, amar como tú amas. Sentir, como tú sientes, mirar a través de tus ojos, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús,ús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Quiero ser apóstol de tu misericordia Quiero hacer el bien a todos los demás Quiero navegar contigo mar adentro Quiero sorremar contigo mi señor Debes comprender aquel que necesita Debes compartir el pan que recibís Debes entender que la vida es así Debes entender que depende de ti Jesús te dirá Exijo de ti obras de misericordia Exijo de ti que confíes en mí Exijo de ti rezar por el mundo entero Así llegarás a cumplir mi voluntad Tienes que aprender a tolerar también Tienes que vencer el mal haciendo el bien Aún en el dolor tienes que soportar Siempre con amor tú renacerás La felicidad comienza en perdonar Es establecer un vínculo de paz Con el corazón a todos mis hermanos Junto de la mano vamos a llegar Exijo de ti que confíes en perdonar Exijo de ti que confíes en mí Exijo de ti rezar por el mundo entero Así llegarás a cumplir mi voluntad Así llegarás a cumplir mi voluntad Así llegarás a cumplir mi voluntad Exijo de ti que confíes en mí Exijo de ti rezar por el mundo entero Así llegarás a cumplir mi voluntad